¿Qué tal amigos? Bueno, pues continuando con la presentación de mi colección de discos de Mónica Naranjo. En este caso ha llegado el momento de hablar de la etapa colección privada. Como podrán ver, pues el material es poquito, pero muy lindo. Tenemos el CD doble con éxitos y remixes edición mexicana. El DVD edición mexicana. Y no puede faltar el box set. Edición especial. Con cuidadito porque ya se está rompiendo. Ah, yo y mis fundas de celofán. Todos los tengo en fundas de celofán. Precisamente para que se conserven. Recuerden que muchas de mis piezas las he conseguido de segunda mano. Y necesito cuidarlas para que las disfrute por mucho, mucho tiempo. Sin embargo, todos estos videos ustedes saben que es para compartirlo con ustedes. Bueno, pues ahí queda, colección privada. Ya saben que si quieren ver a profundidad cada uno de los contenidos de los CDs, lo pueden ver en las listas de reproducciones. Cuídense mucho y adiós.